Señor Rincón, en ese momento tengo los resultados de su esposa y según el diagnóstico es... Es... ¿Es qué doctor? Es... Es bastante complicado, déjeme explicarle, realmente en este momento con el proceso que se hizo de hormonas con su esposa y el tratamiento que llevamos durante este último año y el periodo de gestación no combinado con los medicamentos que también naturales se le... Por favor doctor, ¿se puede apurar? Para eso están los resultados de los exámenes, después podemos leer y saber el por qué, ¿nos puede resumir? Estamos aquí con mi esposa que nos morimos de la ansiedad por saber los resultados Tengo el corazón en la mano, sí, apiádese en nosotros, dígame ya ¡Apúrese! Eh, ya, lo siento, simplemente quería darles el motivo y explicarles muy bien ¿Por qué razón su esposa no puede tener hijos? ¿Qué? ¿Qué? ¡Apúrese! Gracias por ver el video. Por favor, una moneda. No he comido en días. Señor, una moneda. Por favor, sean buena gente. Es una moneda, señora. Por favor, señor, señor, una moneda. Por favor, no he comido en días. Señor, señor. Gracias, gracias. Pero esto no me alcanza para nada. Ay, tengo hambre. Señor, una moneda. ¿Pero cómo es posible esto? Si yo me he cuidado bastante y además de eso he tenido una dieta saludable. ¿Por qué la veías así justa conmigo? Si he hecho las cosas bien, he tomado medicamentos, vitaminas, todo. Ay, no. No se puede y definitivamente no para mí. Esto es lo peor que le puede pasar a una mujer. No tener un hijo es lo peor. Yo sé, lo entiendo perfectamente. Era una ilusión de los dos. A mí también me duele el saber que no puedo tener un hijo contigo. Pero el médico dijo que tú eras la del problema. Entonces, eso significa que yo puedo tener un hijo. ¿Entiendes? Es un test cagado. ¿Cómo se te ocurre decirme eso? ¿Qué es que te crees? Es muy gracioso, ¿ok? ¿Cómo se me ocurre decirme eso? Chiste. Esto no me parece chistoso. Por favor, estoy convenciéndose. Ni menos en este momento. Por favor, por favor, calma. ¿Te vas a engañar o qué? No, te voy a engañar. Es solamente un chiste como para sacarte dos solos. No me gusta ese chiste. No me gusta. No te quería ni te sonreír, amor. No, no lo pegas, amor. Tú vas a salir bien, tú vas a salir bien. Te lo prometo, pero déjame conducir. Después podemos buscar una solución. Por el momento tratemos de llegar con vida a la casa, así. No llores. Qué frío. Ay, Dios, esta gente pobre. Pobre, no importa. David, ¿por qué eres así? Más bien abre la ventana y dale una moneda. ¿No ves que ahí dice que tiene hambre? Dale, no seas así. Dale una moneda al menos. Sí, yo sé leer, amor, pero es que de pronto nos puedes robar. David, deja de ser tan grosero. Me haces el favor y le bajas la ventana y le das una moneda ahora. Está bien, sí, pero si nos roba, es tu culpa. Ay, hola. Señor, por favor, dime una monedita. Pues voy a revisar si tengo una moneda. Ay, no, no tengo monedas, es una lástima. Pero mire, su auto es muy lujoso. Sí, el auto puede que sea lujoso, pero no suelta monedas. Señor, por favor, no como ese día, señor. Señor, por favor, no como ese día. Va a arruinar el auto, amor. David, ¿es en serio? Eres la persona más detestable que he conocido en el mundo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Para dónde vas, amor? Abre con la puerta. Déjate, estás ensuciando la camioneta, niña. La lave hoy. Amor, ven para acá. Te van a robar. ¿No es frío? Sí, yo tengo mucho. Estás congelada. ¿Dónde están tus papás? Me abandonaron. ¿Te abandonaron tus papás? ¿Y en dónde estás viviendo tú? En esa casa. ¿Estás viviendo en ese cartoon? ¿Qué? Estás sin nunca confundir a través. A través de maquilla en nuestra casa. Nos va a robar todito. Cuando estemos distraídos, ahí se va a llevar todo. No se va a robar nada. Sí, solamente tiene hambre. No tiene frío. No, se está acabando con todo el mercado que hicimos el día siguiente. de ayer ¡Ya cálmate sí! ¡Cálmate tú! ¡Tienes la panza vacía! ¡Pobrecita! ¡No te amigas! Sí, pero eso no regalas de venir a mi carta a comer té en mi mercado ¡Ni siquiera me pedí un permiso! ¡Sí! ¡Yo le pedí un permiso! ¡Yo le pedí la autorización! Bueno, ¿y qué vamos a hacer con esa niña? ¡Subirla! ¡Ah! ¡Sí! ¡Porque no puede ir a ella! ¡Uy! ¡Pobrecita! ¡Está en la calle! ¿La podemos llevar a una fundación? ¡Sí! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Pobrecita! ¿Pero qué? Si a ella en esa fundación se van a encargar de buscarle una familia que realmente... ¡Por su miedo se la va a pasar toda su vida ya! ¿De qué te sirve aquí tanta plata? ¿Tantos lujos? ¿Tu carro va a ser todo espampanante? ¿De qué te sirve eso si eres una muy mala persona? ¡Egoísta! ¡No! 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 ¡Het ¡Suscríbete al canal! ¡Adivina! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Me encanta! Desde la llegada de esta niña en casa, Tati solamente tiene ojos para ella. Tengo que pensar algo para deshacerme y ya sé qué podría hacer. Esto va a funcionar. ¿Quieres fotos? Sí. ¿Y qué más quieres hacer? También quiero jugar. ¿Quieres ir a jugar? Sí. Sí. Juegos de mesa, el computador. ¿Qué quieres? Amor, escuché lo que hablaste abajo con la niña y me parece una buena idea que yo vaya y juegue con ella a un parque. Tú. Sí, yo. Tú con la niña. Sí, yo con la niña, amor. Es que habíamos quedado en ir las dos. Mira, es que estuve reflexionando y fui muy malo desde el principio con ella y me hiciste reflexionar. Podemos incluso considerar la idea de adoptarla oficialmente. Sí, pero yo necesito primero compartir con ella, asegurarme de que nos conectemos bien, nos entendamos. Entonces, yo estuve pensando que esta puede ser una oportunidad de que yo comparta solamente con ella. ¿Te parece? Me parece bonita. Déjame estar solamente con ella y tener esta experiencia. Sí, creo que te haría mucha falta de que la conozcas y te vas a dar cuenta que es un encanto de niña. Me parece muy buena idea. ¿Para dónde vamos? ¿Dónde está Tati? Estamos yendo para el parque. ¿No querías jugar? Sí, pero con Tatiana, no contigo. Oye, tranquila. Le pedí el favor a Tatiana de que me dejara compartir contigo y a ella le pareció una excelente idea. Ya que al inicio nos llevamos mal, esta puede ser una oportunidad para que nos conozcamos. Dame una oportunidad, ¿sí? Ay, sí, ajá. Y me dijiste que ensuciaba tu carro. Pero antes, cuando estabas sucia, ahora estás limpia. No hay problema. Por favor, tratemos de ser amigos. No, no, gracias. No quiero tu mano. Dale, nos vamos a divertir, te lo prometo. Nos vamos a divertir. Más bien deberías ir al fondo y abrocharte el cinturón porque puede ser peligroso. Más bien disfruta el viaje, ¿te parece? Sí. Bueno. Pero una sonrisita. Por favor, vamos a divertirnos. Demasiado. Yo en especial. Me parece muy extraño. ¿Extraño por qué? Por estar conmigo no me discrimines. Que a veces no hay que juzgar a un libro por su portada. Así me pasó. Te estaba juzgando. Y mira, resultaste ser una niña linda y preciosa. Una niña amada por Tatiana. Abróchate. Abróchate. Llegate ahí juicioso. Oye, ha pasado mucho tiempo y si nos devolvemos ya tengo hambre. No, pero ¿cómo vas a decir eso? Ya casi llegamos. Estamos muy cerca. Solamente que tomé otro camino. Un atajo. ¿Me entiendes? Para llegar rápido porque el parque queda bastante retirado. Creo que es por aquí. Me voy a estacionar. Ya no quiero ir al parque. Mejor devolvámonos. Llegamos. Bájate. Sí, ve haciendo fila. Bájate. Ahora. Bájate. Espera. Ve haciendo fila. Pero... Este no es el parque. ¿Dónde estoy? Oye... No. No. ¡No te vayas! ¡No! ¡Por favor! Ok. ¡No! 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 Me voy a retirar. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete!